Show musical, un comercio variado y diversas actividades recreativas es como estará cargada la feria de verano 2014, gestión del alcalde de la comuna José Fernando Muñoz, quien este año consideró hacer algo diferente y entretenido. Bueno, primero que nada esta feria se ha hecho para la comunidad, para que la gente pueda en el verano, en la noche, salir a comprar, a mirar los puestos, pero nosotros con las ganas, con nuestro alcalde, con las ganas de que esto funcione, de que sea bueno para todos, hemos querido hacer diferentes actividades artísticas los fines de semana. La feria de verano que le pusimos, que en una primera instancia nosotros queríamos que fuera una feria artesanal, pero quisimos hacerlo a todo nivel, la libre actividad económica que tengan los diferentes tipos de personas que van a venir. El Departamento de Rentas de la Municipalidad de Pozo del Monte, en conjunto con las Oficinas de Turismo, Relaciones Públicas y Cultura, llevaron a cabo la organización de este gran evento que será inaugurado este próximo viernes 17, y será con la actuación de la agrupación Tinkus Guaira y Tobas Guardianes de la Amazonas. Buenas tardes, bueno, quiero invitarlos para esta gran feria que llevamos más de un mes en planificación, cierto conjunto a los departamentos del CAE, del Centro de la Arte Escénica, que es Turismo, Relaciones Públicas y Cultura. Quien organiza esto es el Departamento de Rentas, a quienes queremos invitar, cierto, todo Pozo del Monte, ya que tenemos una actividad que vamos a contar con una agrupación que ya está confirmada, que es Guayna Masi, esta gran agrupación viene directamente de Iquique, además está por confirmar lo que son los Tobas de la Amazonas, que son los Guardianes, quienes también ellos trabajan bastante para verano, para los carnavales en la zona, y también, cierto, va a estar a cargo de la banda Masi de Pozo del Monte, así que queremos invitar a cada uno de ustedes para que no se pierda este gran evento. Más de 40 stands ofrecerán variedad de productos a sus visitantes, oportunidad que les permitirá generar mayores ingresos económicos del 17 al 31 de enero. Bueno, vamos a hacer, el día viene, nosotros inauguramos la feria el día 17, sí, el 17 inauguramos la feria a las 8 de la noche. Vamos a traer unos diferentes grupos folclóricos, porque queremos darle como ese, tinku, van a bailar trote, bueno, diferentes tipos de actividades de grupos folclóricos. Y el día domingo vamos a traer un gran grupo, que es el Botswana, para todos los lolos ahí, para que vayan a divertirse. Y así el otro fin de semana igual vamos a hacer actividades con diferentes artistas locales y nacionales, para que toda la comunidad sepa que nuestro alcalde quiere que este verano sea diferente, que sea para la familia, para que la familia de la noche salga, se divierta en las diferentes actividades que vamos a hacer los fines de semana. Y desde Santiago el ritmo a esta fiesta lo pondrá la banda de reggae Gondwana, quienes por primera vez visitarán la comuna. Y para el día domingo 19 vamos a tener una gran actividad, quienes ya me imagino que ya tienen al tanto de que viene una gran agrupación, cómo no recordar canciones como Antonia, Armonía de Amor, Sentimiento Original, hablamos de Gondwana, se viene esta gran agrupación Gondwana, para que cada una de las personas que quieran participar, disfrutar, pasar un verano como corresponde, asistan a esta gran feria de verano 2014.